Bueno, hoy la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo nombre es Marcela Figuera Franco, informó sobre la incidencia delictiva nacional y destacó una tendencia a la baja en varios delitos. Nos dijo que, por ejemplo, en homicidios y delitos de alto impacto estamos en un nivel más bajo desde 2019. Dijo que la tasa de homicidios en octubre fue la más baja desde 2017. Que hay una reducción de 48.4% en los delitos de alto impacto respecto al pico que se llegó en 2019. ¿Cuáles son estos delitos? Son homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas, secuestro, extorsión y robos con violencia. Esos son los delitos de alto impacto porque afectan la vida, no solamente de las víctimas, sino de la comunidad en donde se perpetran. Dijo que aumentó la confianza de la población en instituciones como el Ejército y la Guardia Nacional, de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI. Lo que no mencionó es que, también de acuerdo con el INEGI, el 93% de los delitos no se denuncian. Entonces, todo lo que se platica, con excepción del homicidio doloso, podemos decir que, ¿sabes? Ahí está el muerto, ¿no? Tiene que haber una denuncia. ¿Y el robo de auto? ¿O el robo de auto? El robo de auto cuando tiene seguro. Cuando tiene seguro, mucha gente no lo denuncia porque sabe que no va a aparecer nunca. Seamos realistas. Entonces, el homicidio, porque ahí está el muerto y se contabiliza. Si está muerto pero desaparecido y no hay cadáver, pues no es muerto. Pero, en fin, yo hice una pequeña comparación. Comparé septiembre del 2018 con septiembre de este año. Ahí gusta comparar meses iguales. A ver, ¿cómo estaba septiembre del 2018, que fue el antepenúltimo mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, con septiembre de este año, que fue el último mes del presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador? Hubo una baja de un septiembre a un septiembre del 15% en homicidios dolosos, del 4% en feminicidios, del 79% en secuestros, del 43% en robos con violencia. Sin embargo, un pequeño aumento del 2% en lesiones dolosas y 51% en extorsión. Entonces, los datos de delitos de alto impacto, vamos a decir que está bien. Ojo, no se denuncian la mayoría de los delitos, porque es para qué denuncian y no pasa nada. Es el sentimiento. Pero yo quiero ver otros delitos que si no son de alto impacto, pues si tú eres la víctima, es como si fuera de alto impacto, pero no se menciona, pues no se trata. A ver, acoso sexual entre septiembre del 18 y septiembre del 24 solamente aumentó 274%, el rapto 250%, delitos contra la libertad y la seguridad social 211%, la violencia de género arriba 151%, hostigamiento sexual aumentó 98%, trata de personas arriba 78% y las violaciones 39%. También se fue para arriba corrupción de menores, abuso sexual, extorsión, violencia familiar también, fraude y amenaza subieron más de un 50%. Otros delitos contra la libertad personal, la integridad del patrimonio y la familia muestran incrementos. Entonces, está bien cuando hablan de los delitos de alto impacto, pero cuando eres víctima de un delito que no es de alto impacto, es de alto impacto. Y han subido, claro, a ver estos aumentos del 250, puede ser que hubo 10 delitos en el 18 y ahorita son 25, el 24, pero como sea, los porcentajes siempre te dicen que tanto aumentó algo. Sí, sí, ya, 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 joder, qué inquieto, vas. No, 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 lo que pasa es que yo lo que quiero mencionar al respecto es que lo que creo que el dato más duro es la falta de denuncia, que es una falta de credibilidad de la autoridad, hay una falta de sienten que va a haber una impunidad, no sirve para nada denunciar. Hay impunidad. Entonces, no sirve para nada denunciar, lo cual es un círculo vicioso, al contrario, deberían de denunciar lo que fuera. A mí me parece que hay dos datos que hay que considerar, es cierto, la cifra negra... Yo he denunciado otra vez que me robaron un coche, ¿sabes cuándo apareció el coche? En mi vida me han robado en este país seis coches. ¿Seis coches? Sí. ¿Sabes cuántos se encontraron? Son muchos años. ¿Sabes cuántos aparecieron? Ninguno. Ninguno. Porque así es este país. ¿Por qué? Porque hay toda una red de robo de coches que está coluido con la autoridad, son bandas a veces internacionales, cerraban tu coche, tu coche está en un puerto y amanece en... Digo, en la República Checa, ¿no? A ver, yo lo que quiero decir es, claro, es cierto, la cifra de qué tantos... La cifra negra de qué tantos crímenes se reportan o no es interesante. 93%. Es grave, es 92.7, 93%. Pero donde se pone interesante es cuando ves el porcentaje de hogares que han sufrido un crimen, que según las últimas cifras del INEGI se ubica en el 27%. Entonces, eso lo que hace es que si tú tomas el 92% y después lo cruzas con que prácticamente uno de cuatro hogares ha sufrido un crimen en el último año, en realidad de lo que estás hablando es que prácticamente tres de cada cuatro hogares han sufrido un crimen en el otro año, lo cual es bastante grave. Ahora, lo interesante es que sí es cierto, en las últimas cifras del INEGI la percepción de inseguridad ha ido bajando. Eso es cierto, por lo menos si vamos a usar los datos del INEGI... De un 80 y tantos por ciento cuando llegó Peña Nieto y está en un 50 y tantos por ciento... Si vas a usar los datos del INEGI... De la gente mayor de 18 años que siente insegura en su localidad. Es una baja. Es una baja. 30 puntos porcentuales es fuerte, baja. Aún así... Es en percepción. Es en números. Pero la percepción es realidad. Pero la percepción es tu realidad. Sí, es... O sea, tú vienes a la Ciudad de México y ¿qué percibes? A ver. Tranquilo. ¿Ves? ¿Tú qué percibes, Hugo? Tranquilo. Sí, también aquí tú. Te vas a Sinaloa y te percibes, pero... Yo no percibo. Sinaloa hasta hace dos meses, muy tranquilo. Y te voy a decir por qué no. Bueno, no, no. Culiacán no ha estado muy tranquilo desde hace mucho tiempo. ¿Ves? Es la percepción, la percepción. Ya se acostumbró. ¿Ya te acostumbra? No, porque la percepción también influye de que te acostumbres a ciertos violentos niveles. Y te voy a decir la normalidad ya. Porque, por ejemplo, se sabe que las redes sociales elevan la percepción de inseguridad. Si tú ves a alguien en las redes sociales que lo asaltaron, afecta tu percepción y se genera una suerte de cámara de eco, ¿no? Y ve cómo la percepción, los datos que dieron, homicidios dolosos, abajo 15% entre septiembre del 18 y septiembre del 24. Feminicidios, abajo 4%. Secuestros, 79% abajo. Robos con violencia, 43% abajo. Lesiones dolosas, o sea que nos estamos pegando más, subió 2%. Y extorsiones arriba del 51%. Y te enteras de que la gente está siendo extorsionada mañana, tarde y noche. Por el teléfono, por el WhatsApp, por lo que tú quieras, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, lo que debas decir, la extorsión. Ya no es extorsión de que van a tu casa o saben de ti. Sino son por vía telefónica, desde los penales. Desde los Cerezos que siguen... No, fuera de los Cerezos también. O te mandan mensajes con inteligencia artificial. Mira, ya son computadoras las que están marcando los teléfonos, ¿no? A ver, rápidamente, se dio a conocer el índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia, que es una organización gubernamental muy prestigiada. Este índice de Estado de Derecho 2024, de 142 países, México quedó en el lugar 118. Con .41 puntos de un total que puedes tener de un punto. O sea, la escala va de 0 a 1. México, punto 41. El Estado de Derecho realmente estamos en caída libre. Ausencia de corrupción, México ocupa el lugar 135 de 142. Híjole, nos fue mejor. Orden y seguridad ocupamos el lugar 133. Justicia penal, lugar 130. Gobierno abierto está bien, 47%. Ahora se va a acabar el gobierno abierto, pero se va a acabar el INAI. Y como alguien dijo, ¿y de qué sirve saber todos estos datos de gobierno abierto si no se hace nada para remediar la situación? Entonces, el cambio prometido por la 4T desde el 2018 no contribuyó en mucho a materializar un verdadero Estado de Derecho. Ahora dicen que sí, con la reforma judicial, aunque el viejo sistema judicial tampoco sería de gran cosa, hay que decirlo. Son datos, son datos que no nos ponen la mejor luz a nivel mundial. Así está el asunto. Vamos a ir a los mensajes.